Hola, mi nombre es Gijarty Rodríguez. Hoy es enero 12 del 2015. Hoy me tomo un minuto para dedicarlo a Cuba. Hoy exijo que se restablezca de inmediato el Estado de Derecho. Que se tenga derecho a los derechos, todos los cubanos estén donde estén. Que se derrumbe como el muro de Berlín, ese muro que mantiene a Cuba aislada de Internet, de prensa, de televisión y radio, al no ser la que difunde el gobierno. Es imposible a 11 millones de personas estar de acuerdo con un solo ideal y partido. Por eso exijo el pluripartidismo. Porque en la verdadera democracia, cuando no hay oposición, se crea. Exijo una vez más que los cubanos seamos uno solo, con todas las libertades. Y un millón de minutos no me alcanzaría para exigir todo lo que en Cuba le niegan a todos los cubanos. Por hoy, doy gracias y pido que cada cubano se tome un minuto para Cuba. Gracias.